Ya tenés todo bien detallado por dónde ir o por dónde no ir, sobre todo. Claro, por dónde no ir. Sí, porque está muy bien, te diría. Y la pregunta por dónde ir o por dónde no ir es la que se hace el jefe de gabinete de Isabel Monsfrancos en cuanto a la negociación en el Senado. O sea, hay hora, día, miércoles 10 de la mañana va a empezar la sesión especial que está convocada para el debate de la ley de bases y también del paquete fiscal, con por ahora un escenario bastante incierto. ¿Por qué? Porque todavía el gobierno no tiene asegurado todos los votos para todos los artículos de ambas leyes y se sigue negociando. De hecho, el fin de semana fue un fin de semana de muchas negociaciones con los gobernadores, con los senadores y todavía no tienen cerrado el número. ¿Crees que escuchemos, Friado, Isabel Monsfrancos, a ver qué decía el sábado cenando con Mirta sobre cómo vienen los votos de la ley de bases? ¿Y sale ahora el miércoles? Sí, yo espero que salga miércoles, vamos a ver, que salga del Senado por lo menos, ¿no? Bueno, estamos esforzándonos para conseguir eso, sí. Yo creo que además de la política... ¿Están seguros? ¿Tienen los votos ya? ¿Tienen los votos? Es una cuestión muy difícil de poder contestar, sería pecar de presumido. Yo creo que tenemos, creemos que tenemos apoyo suficiente como para poder aprobarla. Muy cauto ayer el jefe de gabinete y un poquito más abierto, si se quiere, o dejó muchas más pistas y señales concretas, el ministro de Economía anoche en una entrevista donde hizo promesas respecto de qué pasaría si se aprueba esta ley de bases. Prometió, por ejemplo, eliminar el impuesto país, con lo cual en definitiva lo que queda claro es que están haciendo toda la presión posible para que esa ley de bases pase. El mensaje de si los senadores y ustedes aprueban yo bajo impuesto, si no, no puedo, es una presión realmente fuerte para el Senado, que también está en una situación también de tener que definir si va a entregarle al gobierno alguna de las leyes que pide o las dos leyes que pide, porque en algún punto también los niveles de popularidad y esto no es menor, con mi ley siguen altos, sorpresivamente altos. Y de hecho, ¿qué se está negociando? Hay varios puntos, efectivamente, siendo los capítulos más conflictivos los de siempre. Algunos puntos del RIGI, del régimen de incentivo para grandes inversiones, también las facultades que se delegan en el oficialismo y un tema sumamente sensible que tiene que ver con las privatizaciones. ¿Cuál es la lista de las empresas que van a estar sujetas a una eventual privatización? Y ahí es donde todavía hay mucha tensión, desde la oposición están reclamando que haya algunas empresas que se saquen de la lista, como el Correo Argentino, como los medios públicos y también Aerolíneas Argentinas. ¿Qué va a pasar todavía? No se sabe parte de la negociación, de hecho, en Aerolíneas Argentinas.